como gol sudamericana de River Play de Paraguay, con el entrenador Enrique Landaida. Bien, profesor, la posición en la que ubicó hoy a Ignacio Miño, ¿fue para usarlo como primer filtro a la hora de no tener la pelota o qué buscó, profe? No, y buscamos realmente combatirle el rebote, porque ellos son un equipo muy reboteador, entonces puse tres mediocampistas adelantados y se dio más o menos el partido como pensábamos. Kevin Ledesma, Radio 1, 650 AM, ¿qué buscó con los tres cambios iniciales antes de que Pablo Ceballos convierta al gol del empate? Y busqué frescura, el equipo ya estaba cansado, realmente hizo un desgaste importante, yo le diría que estábamos perdiendo velocidad y quería volver a tener la velocidad, nosotros estábamos manejando el balón y ellos comenzaron a tener más la pelota. Hay que tener en cuenta que este equipo viene jugando cuatro partidos con diez hombres. Daniel Serna, Universo 970M, ¿encontrar el gol del empate minutos después del tanto rival hizo que su equipo tenga ese coraje para dar la vuelta? Yo creo que tuvimos coraje en todo el partido, porque estando 0 a 0, nosotros arriesgamos saliendo jugando de abajo, hoy intentamos estar en posición de ataque cada momento, al primer tiempo no costó más llegar, pero siempre estuvimos en posición de ataque. Enrique Lugo, Radio 1, 1000 AM, en los dos goles convertidos se vio la precisión al momento de lanzar las pelotas largas para asistir a los que anotaron. ¿Esa es parte de la idea que usted y su cuerpo técnico pretenden transmitir al equipo para cada partido? Yo creo que fuimos un poquitito de las dos cosas, porque intentamos por corto, no tuvimos tanta profundidad y también hicimos larga y este equipo está preparado para las dos formas de jugar. Utilizamos las dos armas ya cansados, metimos dos tanques para poder forzar esa pelota que nos quede. Mauricio Caballero de Tigo Sports hizo cambios rápidos en el segundo tiempo. ¿Qué aspectos notó que faltaban mejorar? Realmente íbamos a riegar más, porque desde un comienzo la idea de juego era hacer un gol de visitante. Para nosotros hacer un gol de visitante era muy importante, porque te dejaba la serie abierta, así en el partido de vuelta, si te hacen un gol no afecta tanto en el partido, porque el gol de visitante pesa mucho en este tipo de torneo. Gracias por su tiempo, profesor. No, hasta luego.